Bueno, el Instituto de Estudios Estratégicos de Inglaterra es un instituto que realiza diálogos estratégicos en distintas partes del mundo. En este caso es la segunda vez que nos invitan este prestigioso instituto como panelistas a estos diálogos estratégicos en donde participan todos los países del mundo con temas tan apremiantes y tan necesarios para el mundo y en particular para Colombia es muy importante porque se va a tratar de una aproximación a lo que se conocen como guerras híbridas en las cuales se combinan, hay actores violentos que combinan métodos regulares e irregulares como las guerrillas en Colombia. Un país que ha enfrentado con total contundencia nuestras amenazas internas y esas amenazas manifestadas a través de grupos como la FARC, el ELN, también las bandas criminales que en últimas nos han posicionado en el mundo para poder contarle a otros países que están enfrentando este tipo de guerras. Vamos a estar compartiendo el panel con personas muy importantes del mundo, expertos desde la academia y desde la práctica en enfrentar guerras irregulares en el mundo. Y para Colombia es una oportunidad enorme de mostrar todas nuestras estrategias que han hecho que estas Fuerzas Militares y esta Policía Nacional sean unas fuerzas victoriosas.